que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre el apoyo musical así es amigos pues el día de hoy me encontré un video en tiktok que es totalmente reciente y esto llama bastante la atención porque como muchos sabemos chitín venegas hace un par de semanas atrás subió un video un pues un un video al instagram una publicación en el cual iba al apoyo musical con él y él deja claro que se completamente pues deja al apoyo musical con sus familiares porque sus padres le pidieron que literalmente borrara todos sus videos de su canal de youtube porque iba a ser su propio canal el apoyo musical su propio contenido y le pidieron que borrara completamente todos los videos en el cual en ese mismo video él descartó y dijo muy claramente que se dejaba su responsabilidad al 100% a la familia y que él ya no iba a hacerse encargo absolutamente del apoyo musical obviamente dejó claro que ellos iban a ser amigos por completo que eso no iba a cambiar pero pues ya contenido relación a trabajo iba a quedar por completo ahí a un lado pues bueno el día de hoy compartieron un video donde el apoyo musical se puede ver que andaba con unas personas por ahí pero no se ve en buenas condiciones el apoyo musical no se le ve bien absolutamente nada y pues esto apunta que con los toys no volverá a regresar por la misma situación de que los papás están haciendo cargo de ellos y pues no quieren que graben más videos a continuación les voy a dejar el video obviamente en silencio porque están cantando una canción que pues no me permite compartirles el youtube y pues la canción acorten wolk entonces aquí si se en cuenta de la��라 va a regresar por galera vamos a decirte en rhub Video de Y bueno amigos como pudimos ver en el video Ahí claramente se puede ver Que el puyo musical no anda bien Absolutamente nada bien Pues lo traen muy mal vestido Lo traen mal Pues podemos ver a un pollo diferente En varias ocasiones cuando anda con Chitín Cuando anda con los Toys Y cuando anda por ahí que la verdad pues Desconozco con quienes anda Pero esto pues llama bastante la atención Porque en las condiciones que andan No se ve nada bien No se ve absolutamente Nada formal Y nada por el estilo Recordemos que las redes sociales Son una situación muy muy canija Muy este complicada ¿Por qué? Porque si no te muestras bien en alguna ocasión Pues obviamente Vas a entrar en polémica Vas a estar Obviamente en el ojo De las personas De los seguidores Más que todo Como dice la gente En el ojo del huracán Pero pues esto está creando Muchísima controversia Porque se puede ver un pollo Muy mal la verdad Coméntanos Que es lo que opinas De todo esto También de nuestro contenido Ya saben amigos Si les gustó este video Déjanos tu like Suscríbete Activa la campanita Comparte nuestro contenido Con algún amigo O algún familiar Para seguir creciendo Nuestra audiencia Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y por haber visto este video Yo me despido Adiós